CTV Barranquilla CTV Barranquilla Y específicamente a la ciudadanía que observa con cierta preocupación, interés, si es posible la asunción, la aparición de nuevos liderazgos. En Barranquilla específicamente hay un panorama completamente movilizado con alguna intensidad en cuanto a la gobernación y a la alcaldía, los consejos y las asambleas, pero todavía los partidos políticos y las coaliciones no han definido sus listas, sus candidatos y en ese proceso de elaboración de la oferta electoral se encuentran la mayoría de los partidos en la ciudad, en la región y en el país. Para analizar este tema en la ciudad de Barranquilla se encuentra hoy en los estudios de CTV Barranquilla María Correa. María Correa es una destacada líder social y comunitaria, específicamente en su trabajo con las mujeres, abogada con especialización, estudios de maestría, diplomados, y una amplísima experiencia en el trabajo con las comunidades y el sector público, específicamente en la contratación estatal. Ella es precandidata a la alcaldía de nuestra querida ciudad de Barranquilla y muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla María Correa. Bienvenida. Gracias, Julio. Muy amable por invitarme a este espacio, el termómetro. Y listo, aquí estamos dispuestas a compartir estos temas de ciudad que son muy interesantes, sobre todo que vamos a estar en el 2023 en este escenario electoral donde existen muchas expectativas por parte de la ciudadanía en Barranquilla, el departamento y por supuesto todo el país. Importante, porque habla en plural, estamos dispuestas. Y en el mes de mayo, que es el mes de la madre, la pregunta obligada para María Correa es, ¿qué inspira a una madre, a una esposa, a una mujer a meterse en la arena política tan compleja en nuestra ciudad y en el país? ¿Qué es lo que le motiva? Bueno, mira, listo, hablas de la madre. Yo soy madre de tres hijos, tres varones precisamente. Soy una mujer, una mujer empoderada, comprometida y sobre todo una mujer que siempre ha estado inmersa en los procesos sociales, en los movimientos sociales, en la cotidianidad de los barrios, ahí donde la gente vive, para resolver, ayudar a resolver esas situaciones donde el estado local no puede llegar. La cotidianidad de la gente, en la cual yo misma me he visto inmersa, todas esas cantidades de problemáticas, pero sobre todo la aspiración de poder materializar un proyecto de vida que contribuye a la felicidad, a ese sentirse bien, tranquilo y en paz que tienen la mayoría de las personas y que muchísimas veces, casi siempre se encuentra truncada, es lo que me inspira. Si yo toda esta experiencia, esta preparación, este ánimo de servir, este amor, lo puedo poner al servicio de esa causa de transformación que es la nueva línea por la cual estamos transitando hoy en Colombia, entonces aquí estoy disponible, dispuesta a hacerlo. Dispuesta y disponible para transitar el camino de la transformación que espera nuestro país. Nosotros siempre decimos en este programa que nuestras mujeres son las más afortunadas de la historia, muy a pesar de que aún esta sociedad necesita avanzar, sobre todo en el tratamiento a la mujer, en la reivindicación de sus derechos, en el reconocimiento de su dignidad y en su protección, las mujeres de nuestro tiempo literalmente son afortunadas porque nuestras abuelas, bisabuelas, no tenían las capacidades y los reconocimientos de los cuales hoy disponen la mayoría de las mujeres, pero todavía necesitamos una nueva sensibilidad en contra de esa violencia intrafamiliar y violencia de género que afecta tanto los hogares en el Caribe, en el país y en el mundo. Por eso el liderazgo de la mujer no solo es destacable, es urgente, es necesario. María Correa, ¿cuál ha sido su trabajo estos últimos años con las mujeres de la ciudad y específicamente de la localidad donde usted reside? Mira, todas esas mujeres a las que tú te refieres de antaño, todas esas precursoras que de pronto no gozaban con las condiciones que hoy se tienen a nivel de tecnología, a nivel de educación, lo que te proporcionan las ciudades, las urbes, incluso hay un campo mucho más desarrollado del campo, el campesinado. Esas mujeres precursoras son doblemente valiosas porque con todo y esas limitaciones sentaron las bases, generacionalmente van sentando las bases para las que hoy estamos aquí en el presente, podamos estar ejerciendo los roles que hoy ejercemos. Y a nosotras nos corresponde también sentar las bases, seguir conquistando derechos para que las generaciones presentes y venideras puedan desempeñarse aún más con facilidad en esta sociedad. Las mujeres, con todo lo que se ha logrado hasta el momento, seguimos padeciendo de muchas violencias y no solo la violencia física, la violencia económica, que eso es el pan de cada día y que no recibe el tratamiento institucional debido por toda una cantidad de fallas también desde las mismas políticas públicas. Y todo ese tránsito y vía crucis que le toca adelantar a la mujer para poder encontrar soluciones a las problemáticas que ella tiene. Hay otros tipos de violencia que también nos aquejan en este caso. Nosotras hemos querido dar un paso más allá de la demanda y de la crítica hacia la conquista. Y es la conquista, hacer de la política más inclusiva, más democrática, donde las mujeres podamos tener un rol mayormente protagónico. Los espacios de gobierno, los espacios de poderes donde se pueden ayudar de manera mucho más masiva a generar las condiciones para transformar, ayudar a transformar la vida de la gente. Y por supuesto de todas las mujeres. En los sectores populares, los movimientos sociales, las mujeres constituyen más del 70% de la población en actividades de liderazgo comunitario, de liderazgo social. Los ves en diferentes roles, incluso en el sector productivo, la mujer tiene un rol, en el sector académico, en todos los escenarios. A lo largo de mi trayectoria, sobre todo en los procesos sociales, he interactuado con las demás compañeras hombro a hombro para sentar las bases, sobre todo en la vida comunitaria. Que la vida comunitaria sea mucho más tranquila, más viable, más próspera para quienes habitan en los microterritorios. Los microterritorios que son esenciales para el desarrollo y el avance de los municipios, las sociedades en sentido general. La comunidad es una palabra mágica, una palabra que transforma. Todos queremos pertenecer a una comunidad, estar asociados, vinculados, participar. Y las comunidades influyen mucho en la formación del individuo. Sube la temperatura en el termómetro. Doctora María Correa, ¿cómo ve María Correa a la ciudad de Barranquilla? ¿Cuáles han sido desde su óptica los avances más significativos y cuáles son los grandes retos de la ciudad? Bueno, yo te voy a hablar en términos positivos, propositivos. Y de pronto me voy a devolver un poquito atrás en cuanto a ese tema mujer, pero también en cómo ese tema mujer está incidiendo en la ciudad de hoy. Y me refiero a que esa mitad de la población, más de la mitad de la población, son las madres, las hermanas, las esposas, las hijas, las novias de esa otra mitad de la población, que son los hombres. Y la mujer, hoy la ciudad de Barranquilla está afrentando una situación bastante compleja, que es el tema de la seguridad. Y hay una crisis humanitaria, sobre todo en los barrios vulnerables, en la población vulnerable. Más de 80 barrios de la ciudad de Barranquilla que están en la periferia y que no están en las mismas condiciones de desarrollo de infraestructura y de desarrollo humano del individuo que otros sectores donde la gestión y la inversión pública se ha focalizado y ha priorizado. Entonces, esa crisis humanitaria hago referencia a nuestros jóvenes, a la juventud, que es nuestro presente hoy. Hoy nuestros jóvenes, en las estadísticas de los homicidios, nosotros vemos 18, 19, 20, 23 años, y esa situación se está enmascarando con una narrativa, y esa narrativa es, pertenecen a organizaciones criminales, ajustes de cuenta, y ya con eso entonces nuestros jóvenes ya quedan de alguna manera justificada la muerte de esos muchachos. Cuando lo que subyace detrás de esta situación es una crisis humanitaria que está afectando precisamente a nuestros jóvenes, que está afectando a nuestros barrios vulnerables, y que está afectando doblemente a la mujer, porque en la mayoría de los casos les toca asumir el rol de ser jefe de los hogares. Barranquilla, avanzado, avanzado en infraestructura, grandes obras de infraestructura, que le han generado una estética a la ciudad, le han generado un atractivo desde el punto de vista turístico, y que eso a su vez ha demandado grandes inversiones de los... la eliminación de recursos públicos han sido priorizados en esa infraestructura. Las críticas que podríamos hacer a eso es cuánto impacta, cuánto impacta esa inversión en superar las condiciones de vulnerabilidad de esa gran parte de la población, qué tan inclusiva estas inversiones están siendo con ese otro gran sector de la población, incluso en el disfrute mismo de esas infraestructuras turísticas, porque si tú haces un recorrido por esos espacios, observas que ciertos niveles económicos de capacidad adquisitiva, personas con esa capacidad son los que pueden acceder a esos espacios, también por temas de movilidad, de desplazamiento, incluso por la misma... como el ciudadano de un sector vulnerable, se puede, estando en un espacio con estas condiciones, puede sentirse de alguna manera no aceptado, desarraigado, no incluido. Entonces, si bien estéticamente la ciudad ha ido fortaleciendo eso, hemos ido superando la infraestructura de servicios públicos, se ha ido haciendo más extensiva a otras partes de la ciudad, el tema de los parques en los barrios. Hay un tema que preocupa y es, listo, todo esto está bonito, está bonito, pero ¿qué tanto el ciudadano lo puede disfrutar si va al parque, se sienta en el parque y pasa el de la moto y le quita el celular y lo atraca? O si va al parque y el estómago le está rumiando porque tiene hambre y Barranquilla tiene hambre, gran parte de la población tiene hambre. Entonces, esas son realidades que las tenemos que ver. No podemos seguir concentrando los recursos de la ciudad, que son escasos y que la ciudad está en una crisis fiscal, en una crisis financiera, que incluso ponen aprietos los próximos planes de desarrollo que quiera implementar la ciudad. Los recursos de la ciudad tienen que ser muy medidos y sobre todo tienen que ser destinados al desarrollo humano integral y sobre todo de todas estas personas que hoy en día están muy desfasadas en comparación con los otros. Y me atrevo a asegurar también en los estratos altos, en la última encuesta de Barranquilla, ¿cómo vamos? Encontrábamos que personas, un 7% de las personas de estratos altos también tenían hambre. O sea, que en el norte también hay sur. El hambre, la inseguridad y los retos que tiene Barranquilla, como toda gran ciudad, están a la orden del día y nos afectan a todos sin distinción. El hambre no pregunta ideología, militancia, pertenencia, estratos social. El problema de alimentación en Colombia requiere una política pública que trascienda del discurso a la acción. Esa habladera y esa retórica y no se toman decisiones para resolver los problemas de la gente requieren autoridad, pero también voluntad y conciencia sumada al consenso. Estos dos grandes temas, doctora, no dejan de preocuparnos. ¿Cuál sería su estrategia para disminuir el hambre en la ciudad? Mira, Julio, tú señalabas, listo, que estos temas tienen que salir de la retórica, tienen que salir del discurso y tienen que salir de ese discurso y de esos grandes titulares para impresionar, para pescar incautos y tienen que realmente convertirse en propuestas aterrizables y que realmente impacten a la gente. Nosotros, como señalábamos, la ciudad tiene hambre y tiene una gran necesidad de que Barranquilla sea pionera en justicia social, en inclusión, en justicia climática, en generar una productividad que también vaya basada en las economías populares. Si nosotros fortalecemos la generación de ingresos de la gente, la gente va a tener capacidad adquisitiva. Hoy esa generación de ingresos solamente está focalizado y está incrementado en ciertos sectores de la ciudad que están en crecimiento, sus empresas, el sector financiero, gran parte del sector productivo, del sector comercial, pero las economías populares, esa gran masa de la población, y eso va en armonía con lo que ha establecido el Plan de Desarrollo Nacional Colombia Potencia Mundial de Vida. Nosotros en Barranquilla tenemos que fomentar el desarrollo de esas economías para que la gente pueda superar las condiciones de hambre e identificar también las potencialidades que tiene el territorio. Barranquilla es una ciudad que está rodeada de unos grandes cuerpos de agua. Tenemos 27 kilómetros del río Mandalena. Al frente tenemos el Parque Natural Isla Salamanca que provee más servicios a Barranquilla que al mismo departamento del Mandalena y que es un ecosistema estratégico gigante con unos cuerpos de agua como Poza Verde. Tenemos el Mar Caribe y tenemos la Ciénega de Mallorquín. Y en Barranquilla no estamos hablando de la pesca. Por ejemplo, Barranquilla dentro de su economía y como una política pública dentro del tema de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria no habla de la pesca. Entonces es algo, y aquí tenemos comunidades pesqueras. Las tenemos en toda la ribera occidental del río. Tenemos comunidades pesqueras, incluso del otro lado, que ellos conviven, que ellos conviven, interactúan. Tenemos que entrar a producir. El mar es un gran productor de alimento. Y también tenemos territorios. Una de las ideas que le estamos aventurando a la ciudad y es la ladera. La ladera es un espacio, ayer precisamente hablábamos de más de mil hectáreas. Más de mil hectáreas. Es un espacio que debe ser sometido a un proceso de reasentamiento por un lado y también de reforestación por el otro. Y también nos pensábamos que como gran parte de la población que habita en esos espacios son víctimas del desplazamiento y vienen de sectores rurales con los respectivos estudios técnicos, científicos, con la participación de la academia, qué tanto la ladera, todos estos espacios, tierras disponibles y aprovechando también lo que nos provee la naturaleza. Nosotros no estamos haciendo aprovechamiento de las aguas lluvias. Qué tanto podríamos nosotros generar dentro de esas economías populares insertarnos en la agroecología, sembrar alimentos, sembrar alimentos y poner centralidades, mercados, mercados populares, por ejemplo, en la localidad suroccidente en donde esos alimentos caseros, de huertas caseras que se adelanten en la ladera puedan ser también distribuidos en esos mercados populares. Entonces, la población se alimenta, pero también genera un ingreso con la venta. Hay que fortalecer también el abastecimiento, poner en funcionamiento de manera integral el mercado público de la ciudad, porque es que nos han llevado a que la población tiene que ir a comprar los alimentos a los almacenes de grandes superficies, a los centros comerciales. Toda Barranquilla se ha volcado allá, siendo que lo más barato, el punto de distribución más económico y donde el campesino del Atlántico, porque también nos tenemos que integrar con el departamento del Atlántico, porque Barranquilla es el jalonador de los demás municipios del Atlántico y los municipios del Atlántico producen. Entonces, ese campesino que está produciendo la yuca, el fríjol, otros alimentos, va a encontrar en el mercado público esos puntos de distribución donde el valor agregado se lo lleva el campesino y donde el consumidor, que es el habitante de Barranquilla, va a encontrar unos productos mucho más accesibles a los que hoy tiene. Todo esto tiene que ir de la mano, como te decía, con las políticas del gobierno nacional. Nosotros lo tenemos en el ADN, lo tenemos en el ADN, la justicia social lo tenemos en el ADN, lo sabemos hacer, lo queremos hacer y lo vamos a hacer. Lo queremos hacer y lo vamos a hacer. Hay un tema que preocupa a toda la ciudadanía y usted lo acaba de mencionar en la pregunta anterior y es el tema de la inseguridad. Dicen los expertos que la inseguridad es mucho más que una sensación o una percepción. No se trata de la zozobra, el miedo, el temor que puede experimentar la ciudadanía de transitar por ciertas zonas de la ciudad a ciertas horas de la noche o a plena luz del día y sentirse bajo un estado de desprotección y peligro, bajo riesgo o bajo amenaza de la delincuencia. La seguridad es un tema que va más allá de lo que percibimos a través de los sentidos y es un asunto que se mide en indicadores, sobre todo como la comisión de delitos. ¿Cuál es la propuesta que tiene María Correa para combatir la inseguridad y el crimen en la ciudad de Barranquilla? Mira, en la encuesta de Barranquilla, ¿cómo vamos? 2023. Si hacía esa pregunta a los ciudadanos que fueron consultados, son de percepción. Y en un altísimo porcentaje, en el primer renglón, estaba que el asalto callejero era lo que más padecía el ciudadano barranquillero. Entonces, eso quiere decir que en la cotidianidad del día a día, él se ve más impactado por ese tipo de situaciones. Y existía un subregistro de la extorsión, que hoy vemos en los análisis que está en un 443%. Ese subregistro de la extorsión refleja también el temor que tiene el tendero, los microempresarios que son los más afectados, incluso ya eso está trascendiendo al emprendedor, el temor que tienen de adelantar denuncias ante la situación que los está quejando, pero también la impotencia que tienen ante la falta de soluciones y ante la no protección por parte de las autoridades y del sistema judicial. Entonces, nosotros no podemos salir con fórmulas mágicas hay unas situaciones que van desde el rango internacional, el rango nacional y el rango local y esto va muy asociado con el tema del narcotráfico. El narcotráfico, que eso va también de la mano con lo cual va a ser la política en el inmediato o largo plazo a nivel internacional acerca del tratamiento, del tráfico de sustancias ilícitas y en el cual Colombia está perdiendo la batalla con todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional y nacional, estamos perdiendo la batalla. Y todo ese nivel de conflictividad que antes estaba en el campo se está trasladando a las ciudades con las expresiones de las nuevas violencias urbanas. ¿Qué propongo yo en ese sentido? Barranquilla y su área metropolitana más que todo, que es la que está más impactada en el tema de seguridad, aquí se nos señala también que hay una fuerte afluencia de dineros, de dineros, por así decirlo, ilícitos, que de alguna manera han inyectado la economía, pero que también sustentan una economía dentro de las comunidades, dentro de los microterritorios, a través de las organizaciones criminales que están cotando a nuestros jóvenes al servicio del multicrimen, son obreros del multicrimen y les generan unos ingresos. Existen privaciones por parte de estos jóvenes que los hacen presa fácil de entrar a prestar estos servicios a esas organizaciones criminales. Necesariamente nosotros tenemos que impactar en arrebatar a estos jóvenes, generando las condiciones, orientar todos los esfuerzos para proveer de las condiciones básicas y satisfacer todas las necesidades básicas que tiene la gente, los servicios sociales en materia de educación, en materia de generación de ingresos, en materia de salud, en materia de recreación, deporte, cultura, directamente ahí en el barrio. Nosotros tenemos que darle una opción diferente a los jóvenes, tenemos que hacer un acompañamiento. Ahí estaríamos nosotros atacando el tema de las pandillas y de los jóvenes que van a entrar, van a ser cotados por las estructuras de segundo nivel y que estas a su vez por las estructuras de primer nivel, que son las nacionales. Aquí hay investigadores en la ciudad que tienen identificadas las causas de la violencia urbana y que a ellos necesariamente nosotros tenemos que acudir para manejar de manera integral el problema. La seguridad no se puede medir por consejos de seguridad, no la puedes abordar así porque es fallido. Consejos de seguridad no, no la podemos abordar por recompensas, no la podemos abordar por las narrativas que son enfrentamientos entre organizaciones criminales. Aquí hay que hacer un plan de seguridad integral y que vaya asociado de la paz total, que vaya asociado del plan de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y que vaya asociado a la superación de las condiciones de vulnerabilidad de gran parte de la población y que vaya asociado también a un sistema judicial robusto y a un sistema carcelario robusto que no sea cómplice de lo que está sucediendo no solo en Barranquilla, sino en otras grandes ciudades del país. Un plan robusto. Hablemos de su aspiración como precandidata a la alcaldía de Barranquilla. María Correa aspira a ser elegida por voto popular que llegue a dirigir los destinos del distrito de Barranquilla. Y este no es un dato menor. Dicen estudios de Harvard que las instituciones dirigidas por mujeres son más altamente efectivas. Y no se trata solamente por la condición de mujer, sino por la disciplina, el enfoque, la capacidad de trabajo y la gestión que muestran las mujeres cuando ejercen liderazgo. Para quienes la están viendo por primera vez en este programa, el termómetro por CTV Barranquilla. ¿Quién es María Correa? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Primera mujer y es una mujer que viene de las canteras del progresismo. Entonces sería la primera mujer de las canteras del progresismo, una socialdemócrata, al frente de la ciudad. ¿Quién es María Correa? María Correa es una creación de Dios, es un ser humano, un ser humano con valores, con sentimientos, con sensibilidad social, comprometida con una causa y que eso me ha acompañado a lo largo de la vida y es que todos puedan lograr con ese trabajo conjunto. Es algo que es innato, que ha florecido en mí y es el ayudar, el ayudar, el contribuir, el organizar, el propender a que la vida en comunidad sea mejor. María Correa aspira a erigirse en la primera mujer de izquierda o progresista en ocupar la silla de la alcaldía distrital de Barranquilla. ¿Cómo está su aspiración en la actualidad? ¿Quién es María Correa? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Yo soy un ser humano, una creación de Dios, una habitante de este planeta Tierra, una habitante de esta Colombia querida, una habitante de la ciudad de Barranquilla, que por obra y gracia de Dios y de mis padres, nací en este lugar. Soy una persona con valores, una mujer empoderada, una mujer que se ha preparado, que ha luchado a lo largo de la vida por salir adelante y por sacar adelante a los suyos y con una gran capacidad de servir a los demás. Y eso es algo demostrable en toda mi trayectoria de vida. Eso es lo que es María Correa. Aparte de todos esos logros de tipo académico, de tipo laboral, de tipo económico, de tipo social que pueda tener en esencia, soy un ser humano con valores, creyente, en un ser superior y con una gran capacidad de servicio. Llena de amor, tengo un corazón lleno de amor. Trato de no tener prevenciones, trato de no guardar rencores, trato de no tener retrovisores y soy una firme creyente de que tenemos que avanzar hacia una ciudad donde todos quepamos, una ciudad donde todos podamos estar unidos y todos podamos realizar o tener las condiciones para llevar a cabo nuestro proyecto individual de vida y colectivo, como toda una gran comunidad. Una gran comunidad. Una pregunta que siempre realizamos aquí a quienes tienen aspiraciones electorales es ¿cuáles serían los criterios para conformar sus equipos de trabajo? Principalmente porque los líderes se reconocen por las personas con las cuales se rodean. Y una de las grandes críticas que se le ha hecho al presidente de la república últimamente ha sido la selección de los ministros. A nueve meses hemos visto dos grandes cambios en los ministerios y estas decisiones han afectado negativamente el nivel de aprobación de la ciudadanía del presidente que en las encuestas más optimistas no supera el 37-38% y algunas hablan de una imagen favorable del 30%. Resumiendo esas encuestas podríamos hablar que hoy la favorabilidad del presidente a nueve meses de su asunción al poder está en el 35%. María Correa, de llegar a la alcaldía de Barranquilla, ¿cuáles serían los perfiles? ¿Cómo va a constituir un equipo de trabajo? Vale. Te voy a dividir la respuesta. Una respuesta y una, de pronto, interpelación. Y es cuando te refieres al nivel de popularidad del presidente. Yo hago el ejercicio. Cuando tú abres las redes sociales, comienzas a ver en los buscadores los grandes medios de comunicación del país y pareciera una regla, pareciera una misma regla que todos publicasen titulares negativos en contra del presidente o en contra de la gestión del presidente. Uno comienza a preguntarse, ¿cómo alguien que lo que está promoviendo es el bien puede tener popularidad negativa? O sea, ¿el bien es impopular en Colombia? Es lo que uno se pregunta. ¿Es impopular en Colombia? Yo soy de la firme convicción porque los grandes medios masivos de comunicación hoy están cuestionados de no tener imparcialidad y que de alguna manera están sirviendo a una causa para deslegitimar el gobierno, para generar inestabilidad. Y digamos que de alguna manera están haciendo la tarea bien y lo están logrando si esas encuestas son adelantadas de manera correcta. Pero yo creería que no, yo creería que de alguna manera se está induciendo a la población a decir que Colombia va mal. Colombia es un país con un presidente, con una gran aceptación a nivel internacional, donde no existe esa polarización que existe en Colombia, esos enfrentamientos entre un poder popular y un poder hegemónico que está instituido. Nosotros hemos llegado al gobierno, pero esos poderes todavía están enquistados de alguna manera en todas las instituciones del Estado y eso incide, eso incide en ese equilibrio de fuerzas, en ese choque de trenes, en que salga a la luz pública resultados como los que hoy se están promocionando en donde se señala que el presidente tiene la popularidad baja. Yo diría, entonces Colombia es el país al revés, porque donde se busca el bien es negativo, donde se promueve el bien es negativo y las otras situaciones anteriores que eran suficientemente oscuras, entonces sí eran positivas. Me decías la segunda parte de la... ¿Cuál sería el perfil y la forma como conformaría un potencial equipo de trabajo? Mira, lo primero es que esta aspiración surge de la voluntad, de la fuerza, de la aspiración, de la nobleza, del querer, de un sector de la población que son mujeres, mujeres. Y en una intención de feminizar la política, de darle a la política ese carisma, ese amor, esa honestidad, esa transparencia y sobre todo esa inclusión por lo que te señalaba que la otra parte de la población son los hombres y tienen todo ese relacionamiento con nosotros. Y en este espacio, en esta apuesta, también hay muchos hombres que están con nosotros y aspiramos que toda la población masculina también de Barranquilla nos abrace, nos abrace. Barranquilla tiene una cantidad de personas con muchas calidades académicas, calidades científicas, con mucha experiencia en el sector productivo y necesariamente nosotros tendríamos que buscar y acudir a esos perfiles. Tienen que ser perfiles que no provengan de compromisos políticos, porque es que nosotras no estamos haciendo una campaña donde están amarradas por apoyos y en clave de politiquería y entonces no atiende a la cualificación, a las calidades y a los valores del profesional que va a estar al frente de un área, sino al acuerdo político que se ha hecho previamente y entonces eso termina impactando la gestión. Entonces nosotros, como esta es una campaña, es una candidatura fresca, renovada, que aspira a convertirse en una campaña abrazada por toda la ciudadanía, hombres y mujeres de Barranquilla, de todas las edades, sin ningún tipo de distinción, es una candidatura libre que al momento de gobernar va a acudir a todas esas potencialidades que ofrece la ciudad en calidad, en experiencia y en conocimientos académicos y científicos para entrar a conformar un gabinete que sea de lujo para Barranquilla. Bajo esta perspectiva, entonces, usted considera que la favorabilidad del presidente ha estado afectada por una campaña comunicacional en su contra y no por lo que algunos analistas consideran algunos errores en la toma de decisiones, específicamente en la designación de cargos claves en el Ejecutivo y al mismo tiempo el manejo que se le ha dado a las reformas en el Congreso de la República? Mira, hay dos fuerzas en choque. La necesidad de conservar el estatus quo y el cambio. El cambio genera resistencia. El cambio genera resistencia. Y aparte también está el hecho de que en Colombia ha habido unos poderes de derecha, por así decirlo, con salvos esporádicos periodos de unos excelentes liberales que han estado al frente del poder y han podido sacar adelante avances para el país, ellos están acostumbrados a una forma de gobernar y la llegada de un gobierno que está proponiendo unas transformaciones profundas que de alguna manera rompe ese equilibrio que ellos tienen, les genera temor. Esas transformaciones profundas en la salud, supremamente justificadas, el gobierno ha dado las cifras, está el comportamiento de las EPS en el manejo de los recursos públicos de la salud, está la insatisfacción del ciudadano en la atención, en el mismo sistema de identificación de beneficiarios de salud cuando nosotros vemos al ciudadano de pie luchando por el puntaje de una encuesta o para que le adelanten la encuesta que puede durar cuatro meses para que se la realice. Entonces está más que justificada la reforma a la salud, está más que justificada la reforma pensional, está más que justificada la reforma laboral. Pero el hecho de que esto va a afectar unos poderes hegemónicos, económicos, que de alguna manera se han sustentado y que han manejado estos puntos claves que impactan a la mayoría de la ciudadanía, se presenta esta resistencia. No han sido los funcionarios, no han sido decisiones equivocadas del presidente, al frente ha tenido excelentes funcionarios. La ministra de Salud, Carolina Corchos, una mujer guerrera fuerte, que le ha correspondido enfrentarse para sacar adelante una reforma que pisa muchos callos. Es la resistencia, es la resistencia a unas reformas que van a cambiar sustancialmente la situación que hoy en día está afrontando en el país, en esos temas donde grandes recursos del Estado lo viene manejando el sector privado. Fue sustituida la ministra de Salud, Carolina Corcho, y ahora está al frente de esta cartera una persona de quien se habla muy bien en el país por su capacidad conciliadora y dialogante. Hablemos ahora de dos grandes temas, María Correa de la ciudad de Barranquilla. La primera, el problema de movilidad, circulación y tránsito. Los ciudadanos se quejan de que en las horas pico y también en otras horas la ciudad parece intransitable. ¿Cuál sería su estrategia para mejorar la movilidad en la ciudad? Bueno, ya te voy a señalar eso, pero hay un puntito que se me quedó de la anterior y es también que, y es lo que está haciendo el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro. Hay una carrera de relevos, de relevos. El presidente ha mostrado una capacidad de conciliación y de disposición para generar acuerdos. Y en estos nueve meses de gobierno, él apostó a generar acuerdos con todos los sectores políticos del país para poder lograr un equilibrio en el Congreso de la República que le pudiera ayudar a sacar adelante la reforma. Él cumplió, ha cumplido. Que los otros no hayan cumplido es otra cosa. Y él ha entendido, ha entendido las fricciones y ha renovado su equipo. Y esto no indica que hayan sido equipos malos, sino que cumplieron un rol hasta el momento y se requiere que en esta nueva fase entren otros a desarrollar un rol. O sea, es una carrera de relevos en esta lucha por sacar adelante estas reformas que son fundamentales y que no debemos olvidar algo, que eso fue por lo que el pueblo votó. Eso fue lo que le ofreció él en su plan de gobierno. Y realmente él no tendría que estar expuesto a este tipo de situaciones, sino ser el Congreso de la República consecuente con ese voto popular que eligió un presidente precisamente para que hiciera esos cambios estructurales. Y el Congreso hoy no está siendo consecuente ni los partidos políticos tradicionales, por así decirlo, con esa situación. Barranquilla. Barranquilla. La movilidad es uno de los grandes factores que inciden en la calidad de vida de la gente porque está asociado con un elemento que se llama tiempo. Y el tiempo es vida. Y el tiempo aquí está medido es las posibilidades de desplazamiento que tiene el ciudadano a adelantar ya sea su actividad laboral en su puesto de trabajo, su actividad académica en la universidad, su actividad recreativa, su actividad de compra de alimentos. En sí, en todo el tiempo el ciudadano está desplazándose de un lugar a otro. Y la movilidad en Barranquilla, como tú lo señalabas, está colapsada. Hay grandes problemáticas en el tema de infraestructura vial. Grandes obras que están inconclusas, que llevan más de 30 años, de tres años, como es la avenida Circunvalar, inconclusas. Hemos visto también todo el retraso que ha tenido la 30. Hay embotellamiento en puntos de la ciudad que todavía no han sido resueltos. Y hay un sistema de transporte masivo que prácticamente está en quiebra y tiene un parque automotor, el del transmetro, que está prácticamente obsoleto. Entonces, la solución al tema de movilidad, también tenemos que adelantarlo de las manos de expertos. Hay estudios que Barranquilla tiene a acudir, como los que elaboró la misión japonesa, pero también tenemos que entrar a eso, a alternar esa definición con el sistema de transporte que sea sobre la base de las energías limpias, que tenga en cuenta la transición energética y que genere un desembotellamiento de la ciudad. Y entonces, aquí acudiríamos al tranvía. Aquí, ese tranvía que también entra a solucionar ese embotellamiento que hoy la ciudad tiene, que también se conecte con otros municipios del área metropolitana. Tenemos que hacer énfasis también en el transporte fluvial. Tenemos una gran hidrovía, que es el río Mandalena. Y que, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Madero y a la ciudad Tigre para conocer el sistema de transporte fluvial, las embarcaciones, y precisamente eso nosotros lo dejamos sentados en el plan de ordenamiento territorial y que hoy, y lo trabajamos con el área metropolitana de Barranquilla, que hoy el alcalde está retomando con el río Bus. Nosotros le habíamos colocado el nombre de Metro Río. Barranquilla también tiene que comenzar a utilizar el río como sistema de transporte. Barranquilla tiene que solucionar el sistema de transporte masivo. Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con Transmetro, porque financieramente está en una situación crítica de inviabilidad. Y Barranquilla tiene que transitar en sistemas de transporte que utilicen energías limpias, como es el caso de los tranvías. El caso de los tranvías. ¿Y cómo ve el tema de la corrupción en Barranquilla? Y a ojo con esto, la gente se preocupa mucho por las crisis de valores. Crisis de valores que fomentan malas prácticas, corrupción, corrupción al lector específicamente, compra de votos, situaciones que en el manejo de la administración pública generan un manto de dudas e incertidumbres. ¿Cuál sería su estrategia para responder a ese requerimiento de la ciudadanía en materia de corrupción? Bueno, empezando, iniciando, porque los funcionarios, iniciando por la alcaldesa, sean personas honestas, transparentes, todo el tiempo. Barranquilla tiene que generar un sistema de gobierno abierto y en línea. Y tiene que propiciar una cultura de participación ciudadana y el ejercicio real de las veedurías ciudadanas. Y Barranquilla también tiene que avanzar en construir otro tipo de relaciones con el Consejo de Barranquilla, porque hoy son relaciones viciadas. Entonces, ahí hay esos focos. Existen esos focos. No somos un gobierno transparente. La contratación no está democratizada. Existen unos bloques de contratistas en la ciudad, situaciones amañadas, que no permite tampoco que haya transparencia. No permite. Entonces, nosotros, con un sistema de gobierno abierto, sin opacidades, en línea, y unas relaciones diferentes con el Consejo de Barranquilla, una cultura de participación ciudadana, donde la comunidad, donde el ciudadano pueda participar, incidir en la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con la destinación de los recursos. Y todas esas decisiones que se han tomado hoy en día en la ciudad, que han sido a espaldas de la ciudadanía, por ejemplo, esa contratación de un billón de pesos para un millón de árboles, o como lo que se está haciendo en la Ciénaga de Mallorquín, que es casi medio billón de pesos, cuando se le dice a la ciudadanía que es para la recuperación de un ecosistema, y resulta que las obras que se están adelantando en la Ciénaga de Mallorquín no es para la recuperación ambiental del ecosistema, es una infraestructura turística que se está instalando y que no está atendiendo la recuperación del cuerpo de aguas, y que de lado lleva el sistema de concesiones de esos espacios públicos por parte de Puerta de Oro, el sistema de concesiones también del Tajamar, de Bocas de Ceniza, el Tajamar Occidental, o concesionar también la playa de Puerto Mocho. Pareciera que todos esos espacios de alta valorización y plusval y susceptibles de estratégicos de la ciudad fuesen siendo orientados para fortalecer ciertos espacios económicos. Entonces, eso hay que romperlo. Y como lo rompes tú, ábrele el espacio a la gente. Generemos una agenda pública de participación. En Barranquilla, como vamos, el 89% de los consultados decían que nunca habían participado en ningún espacio de participación ciudadana, o porque no saben qué es eso, o porque no se les convoca, o porque la misma administración no lo genera. Entonces, aquí tenemos que cambiar eso. Recientemente, no dejan de sorprender las cifras de extorsión en la ciudad y los índices de violencia en ciertas zonas donde grupos de jóvenes se enfrentan con objetos contundentes, armas blancas e inclusive han existido detonaciones y muertes violentas con el uso de armas de fuego. Doctora María Correa, ¿cómo combatir ese fenómeno de la extorsión y la violencia juvenil en nuestros barrios? Bueno, mira, eso estaba leyendo las cifras ahora en el registro de 400, que la extorsión se ha incrementado en 443%, pero que el subregistro podría llegar a un 700% el incremento de la extorsión. Y cómo esa situación está asociada también con el temor que siente el ciudadano, sobre todo los microempresarios, los tenderos, los que realizan actividades económicas, ante la falta de atención y de alguna manera ante la no confianza en la Policía Nacional y en las instituciones judiciales. Entonces, el tema de la extorsión es un tema que hay que abordar de manera integral y lo que señalábamos al inicio en relación, cuando hablábamos de inseguridad, esto tiene que obedecer a un plan, un plan que elaboremos en el cual partamos de la base del diagnóstico real de la situación. Esto no se trata de sacar propuestas del bolsillo y decir, aquí están, todo tiene que partir de un análisis concienzudo de la situación. Y en eso nosotros, yo le digo a la ciudadanía, estamos dispuestas a hacerlo de la mano. Con todo esto, ahí en la ciudad hay unos expertos que han abordado el tema de manera integral, han caracterizado el tipo de organizaciones criminales que actúan en la ciudad, se ha caracterizado también las falencias que existen en el sistema penitenciario, se ha caracterizado también la necesidad de que la Policía Nacional entre a ganarse la confianza de la ciudadanía y que de alguna manera también la Policía Nacional deje de adelantar esas funciones de tipo administrativo como de tránsito, de verificación de documentos en establecimientos públicos y entre ese pie de fuerza más acompañar al ciudadano. Y también tenemos que trabajar de la mano con los microterritorios, con la cotidianidad de la gente. Si nosotros nos vamos hacia los barrios e identificamos en los barrios cuáles son esos jóvenes que pertenecen a las organizaciones criminales y se tiende la mano de, obviamente, dentro del contexto que está generando, el marco que está generando el Gobierno Nacional de esa política de sometimiento de las organizaciones criminales, si eso lo llevamos a aterrizar también en los barrios con unos diálogos de paz en los barrios, nosotros vamos a atender de manera real a la delincuencia en la ciudad de Barranquilla y vamos a reducir los índices de extorsión y de criminalidad. De hecho, el ciudadano que se ve afectado por esto generalmente son organizaciones que habitan en el mismo lugar, pero que eso desborda la capacidad de respuesta y más si te niegas a responderla, como es las salidas que ha tenido nuestro alcalde cuando él ha señalado que no se siente el jefe o el comandante de policía en la ciudad y le traslada la responsabilidad al Gobierno Nacional. Hay unos fondos, los fondos de seguridad y convivencia, que en estos años ya están alrededor de 130 mil millones de pesos que se han ejecutado. Hay que revisar esos fondos de seguridad y convivencia. Estuvimos viendo en las tablas, hay una cantidad de programas que realmente no están impactando. Hay recursos, hay que revisar esos fondos, la destinación de esos recursos y orientarlos a que realmente impacten favorablemente ante esta problemática de seguridad. Hay unos programas que tiene el Gobierno Nacional que son los jóvenes voceros de paz. Hay un programa también de laboratorios de paz que está el Gobierno Nacional implementando en el Chocó, en el Pacífico colombiano y que ya se hace necesario que en el Atlántico y en Barranquilla, que es el Caribe colombiano, comiencen a desarrollarlo. A esto también tenemos que darle, Julio, otros alicientes y es con los jóvenes. El fútbol. El fútbol, por ejemplo, es una... Y yo que he estado muy de la mano con ellos, con los chicos que practican el fútbol callejero. El fútbol es también un factor que nos puede ayudar si democratizamos también el fútbol, porque también eso está de alguna manera centralizado. Si nosotros fortalecemos las escuelas populares de fútbol. Si nosotros, si el Gobierno Nacional, ese diálogo que sostuvo con el Fútbol Club Barcelona y en la cual se le solicitó al presidente de este gran equipo internacional para que abriera unas escuelas en el Atlántico y abriera unas escuelas en el Chocó, nosotros también podríamos generar ahí una vía para que nuestros jóvenes, todos esos jóvenes talentos que hoy se pierden, puedan acceder a otros espacios a nivel internacional. Y al menos la esperanza, la esperanza por demostrar ese talento va a ayudar a liberarlos de las manos de quienes hoy los coctan como obreros del crimen. Para ir resumiendo, estamos en el termómetro por CTV Barranquilla con María Correa, quien es precandidata a la Alcaldía de Barranquilla. ¿Cómo pueden nuestros televidentes acercarse a María Correa, participar de su proyecto político? ¿Con qué partidos está aspirando? ¿En qué grupos? ¿Hacia dónde va la campaña? Bueno, es una campaña que está dentro del marco del pacto histórico. Yo me reivindico dentro del proyecto del cambio. Soy una mujer progresista, socialdemócrata. Creo firmemente en las apuestas que está haciendo nuestro presidente Gustavo Petro y Francia Márquez. Creo firmemente en esa capacidad, en ese querer que tiene el presidente de superar todas esas condiciones que nos desunen. El presidente ha mostrado una gran capacidad de conciliación, de unión y en iguales condiciones debe darse en la ciudad de Barranquilla. Me reivindico, como te señalaba, del progresismo, pero eso es más que todo más allá. Me reivindico como parte del pueblo, de las ciudadanías libres, de las ciudadanías abiertas. Esto es un proceso al cual todos pueden llegar, todos y todas, sin distingo de clases sociales, sin distingo de ningún tipo. Queremos construir una apuesta política en el cual todos quepan, en el cual todos podamos aportar, en el cual ustedes digan, listo, aquí hay una propuesta fresca, vamos a fortalecerla, vamos a construirla entre todos. Y para ello tenemos las puertas abiertas. Obviamente hay unas líneas rojas, hay unas líneas rojas y estas líneas rojas son no cero corrupción. No queremos nadie que esté cuestionado por corrupción, nadie que esté cuestionado por crímenes que vayan contra el individuo o contra la humanidad. No queremos nadie que quiera incorporarse por intereses personales o por intereses no claros. Este espacio está abierto, superadas esas líneas rojas está abierto para toda la ciudadanía. Queremos que ustedes se enamoren, que ustedes investiguen quién es María Correa. María Correa como la cara visible, pero más allá de María Correa, es un proyecto de una ciudad en la cual todos quepamos, de una barranquilla que nos una y de una ciudad que pueda transitar por esos nuevos caminos de justicia social. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, doctora y precandidata María Correa. Un mensaje final para nuestros televidentes. Bueno, yo quiero decirle a los televidentes que a mí me encantan, me gustan estos espacios como el de hoy, Julio, porque me estás permitiendo llegar a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan. Es muy difícil adelantar la política y sobre todo para quienes no contamos con esa visibilidad. Hay demasiados talentos en la ciudad de Barranquilla. Seguro tú, los que me están escuchando son personas con muchas ganas de servir a la ciudad. Y denos la oportunidad, denos la oportunidad de demostrar que juntos podemos lograr mejores cosas para Barranquilla y sobre todo en esos frentes donde la ciudad está rezagada y es el desarrollo humano integral y la justicia social. Y la justicia social. La ciudad de Barranquilla, ciudad de oportunidades, de puertas abiertas, de grandes avances en los últimos 35 años. Una ciudad que hoy está puesta en la mira no solo del país, sino del mundo y que también enfrenta grandes retos. Grandes desafíos, posibilidades de crecimiento y de expansión. La ciudadanía no es la fuerza popular. La ciudadanía es la detentadora del poder popular. La capacidad de transformación de una ciudad reside en su gente. Lo más valioso de un pueblo, de una nación y de una ciudad son las personas. Y los barranquilleros somos personas capaces de transformar, de mejorar, de modificar nuestro contexto. Y de conservar también lo bueno, lo que hay que conservar, lo que hay que resguardar y lo que nos ha costado mantener durante tanto tiempo. Estamos ya cada día más cerca de unas nuevas elecciones. Nuestras elecciones dicen mucho de lo que somos. La capacidad que tenemos para decidir y elegir bien deja en evidencia las posibilidades que tenemos de poner en práctica aquello que decimos que somos. No solamente se debe parecer, es necesario ser. Y entre el ser y el parecer está un valor que se llama coherencia. La invitación desde aquí es cada día a ser más coherentes y elegir bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.